Hay unos tips que se pueden utilizar para fortalecer, unos tips desde el punto de vista alimenticio, para fortalecer el sistema inmunológico. Mandar mayor alimento al cerebro, primero es una alimentación, una respiración. La ley de la salud nos dice primero respira, vas a alimentar con oxígeno tu cerebro, respira, una respiración consciente y eso va a hacer que tu cerebro empiece a trabajar adecuadamente. En un inicio cuando empiezas a respirar, lo que va a pasar es que te va a dolar la cabeza. ¿Por qué? Porque hay tóxicos que están atorados en el cerebro y son tóxicos que están bloqueando la circulación. Y no solamente circulación física, sino también una circulación energética. Entonces lo que vamos a hacer con la respiración es que vamos a desbloquear. Ya una vez que respiramos adecuadamente, un alimento que te sugiero para fortalecer tu cerebro, si estás en edad de estudiar, bueno, ocupamos un cerebro fuerte como estudiante y una de ellas es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza tiene mucha vitamina B. La vitamina B es B de cerebro. ¿Dónde tiene el cerebro la B? Bueno, no sé dónde tenga el cerebro de bro. Es donde tiene la B. Y la levadura de cerveza te va a ayudar a bajar los niveles de estrés, a bajar niveles de depresión, que es lo que estamos hablando, los niveles de ansiedad y te va a quitar, te va a bajar los niveles de falta de apetito. Quiere decir que la levadura de cerveza lo que va a hacer es que te va a ayudar a que tengas más apetito y de calidad. ¿Cómo puedes tomar la levadura de cerveza? Normalmente viene en polvo o viene en cápsulas. En polvo lo puedes agregar a un jugo, al jugo de tu preferencia. Entre menos azúcar posible le pones una media cucharada de levadura de cafetera, de levadura de cerveza todos los días. Y bueno, aquí lo recomiendan como yogur. Yo no te recomiendo yogur por las razones que les he dicho, por las razones de que viene de la vaca y de la leche. Y la leche trae muchos tóxicos, trae muchos. Entonces te va a acidificar mucho. El yogur te va a acidificar tu cuerpo y pues no te va a ayudar mucho. La levadura es amarga. Entonces ocupamos que la mezcles con algo. Si la tomas en cápsulas, pues te evitas el lo amargo de él. Pero también acordémonos que cuando tomamos algo amargo, ayuda a estimular el cerebro. Digo, el cerebro digestivo que es el hígado. Todo lo amargo estimula el hígado y hace que trabaje mejor el hígado. Entonces vas a poder digerir mejor. Vas a hacer que tu cuerpo, todo lo que metas a tu cuerpo, puedas absorber los nutrientes. Los verdaderos nutrientes de tu cuerpo. La levadura es cerveza, te va a servir. ¿Qué otro alimento nos ayuda a fortalecer? El sistema nervioso es la avena. La avena es rica en vitamina B, rica en antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a captar esos radicales libres, esos tóxicos que andan dando lata por todo el cuerpo. Y que a la postre se pueden convertir en problemas de cáncer. Lo mejor es la avena. Va a tener fibra, también te va a ayudar. Se recomienda la avena para cuando hay casos de irritabilidad. Volvemos a caer a lo mismo. Ansiedad, volvemos a caer a lo mismo. Y problemas de insomnio, que no puedas dormir bien. La avena te va a ayudar mucho. Y nos va a ayudar a tener un alto rendimiento mental. Entonces es muy recomendable para toda la persona que esté en etapa escolar. O aquellas que estudiamos, aquellas que nos pesan. No estoy en escolar yo, pero nos gusta estudiar y nos gusta leer y nos gusta aprender. Y estamos constantemente con nuestro cerebro dando vueltas. Sabemos que el cerebro no nomás está ahí atorado. No lo tenemos de adorno ahí guardadito, sino que el cerebro hay que ejercitarlo. Bueno, entonces la avena nos va a servir mucho. En ese sentido, para tener mayor rendimiento, ¿cómo la puedes tomar la avena? Bueno, lo que se recomienda es que haces un jugo y le pones una cucharada de avena. Entonces, normalmente te venden avena ya con miel. Trata de que compras la avena por un lado y la miel por otro y tú preparas. Porque normalmente cuando te venden avena con miel, pues puede ser algo químico lo que le están poniendo a la avena. Entonces, mejor tú asegúrate que en verdad estás tomando avena. La avena tostada es muy rica. La puedes tomar en lugar de tomar una botana como son churritos, como son las palomitas de maíz. Mejor la avena. La avena si la pones así ya tostada y la estás comiendo, pues trae mucha fibra y te va a ayudar a que tu tránsito intestinal sea muy rápido. Vas a corregir problemas de estreñimiento. También, bueno, se puede tomar con la fruta. Tienes un plato con fruta y le pones avena arriba. Normalmente es con granola. La avena es parte de la granola. Pues ya está, ¿no? Te recomiendan que le pongas a la fruta, que le pongas leche. No le pongas leche. No la tomes la avena. Y la avena con leche no la tomes. Mejor si la vas a tomar con agua. Pero que no sea con leche. También se puede hacer una crema de avena. La sopa. Sopa de avena. Y le pones verduras y pues una sopa. Ya se me antojó. Bueno, ¿qué otro puedes fortalecer? Ya me antojó, ¿no? ¿Cómo puedes fortalecer tu sistema? También nervioso. También el polen. El polen es un fruto. Es un derivado que nos otorgan las abejas. Ellas se encargan de captar este polen. Pues viene, juntan polen de muchas plantitas. De muchas flores. Y se condensan las flores. ¿Cómo se llama? Las abejas se encargan. Pero también el polen, cuando nosotros hacemos infusión. Cuando hacemos tinturas. Esto a veces no se ha dicho. Cuando es una tintura de flores, va el polen adentro. Entonces estás haciendo la tintura de ese polen. Que te está ayudando también, ¿no? En el caso de calanchoe, pues es una opción. Considera, este, el polen es un superalimento. Es un complemento. Tiene mucha vitamina B. Ya ves, B es de cerebro. Y tiene minerales esenciales. Los minerales alcalinizan. Pero también, muchas veces, si te falta un mineral, tu cerebro no funciona igual. El zinc es importantísimo. El cobre es muy importantísimo. La plata también te ayuda. El oro también. A veces ocupamos trazas muy pequeñas de este tipo de elementos. ¿Sí? El polen te ayuda a controlar el nerviosismo. Y te ayuda a tener una salud mental. Pues, excelente. Este, el polen, se recomienda media cucharada. No más de media cucharada cafetera. Consumirlo al día. Lo puedes agregar en el agua. Lo puedes agregar en un jugo. Y tomar una cucharadita diaria, ¿no? El magnesio. Es lo que siempre recomiendo yo. El cloro de magnesio. Este te va a ayudar mucho. Para cuestiones de insomnio. Te va a ayudar para problemas. Tranquilizar. Los problemas de estrés. Es para la ansiedad. Para la hiperactividad. Para cuando tienes mucha inquietud. Cuando hay ataques de pánico. Cuando hay muchos problemas de miedo. Que, bueno. Te estoy hablando. Problemas de miedo. Como hay nivel de estrés en este mundo, ¿no? Entonces, bueno. El cloro de magnesio es excelente. Como un complemento alimenticio. Y se recomienda. Bueno. ¿Cómo puedes tomar el cloro de magnesio? Si te lo puedes tomar directamente. Pues, adelante. Pero si no. Pues, ponlo en un jugo. Y vas a ver que vas a tener. Muy buen resultado. Yo tengo unas cápsulas. Que son cloro de magnesio. Con moringa. Y la moringa es un súper alimento. Es un súper medicamento. Un súper alimento. Y te van a ayudar excelentemente. Entonces. Es una forma como podemos ayudar también. Otras cosas que te van a poder ayudar. A fortalecer el sistema inmunológico. Hay alimentos que son ricos en magnesio. Como es el chocolate negro. Tiene mucho magnesio. ¿Puedes tomar el color de magnesio? Pues lo puedes tomar así. El chocolate negro es rico en magnesio. Entonces. Los vegetales de hoja verde. Como son las acelgas. La lechuga. La espinaca. Tienen magnesio. Las frutas. Como son el plátano. El albaricoque. Bueno. Es el durazno. El aguacate. Melocotón. Ciruela. Todo eso. Te va a dar mucho. Mucho magnesio. Los frutos secos. Como son las almendras. Las avellanas. Las nueces. Si ves una nuez. Es un cerebro. Entonces. Te va a ayudar mucho. Las legumbres. Como son los frijoles. Y las lentejas. Tienen mucho magnesio. Y semillas. Como son el arroz integral. El mijo. Y la avena. Que ya habíamos hablado. De la avena. Te van a ayudar mucho. Pero tiene que ser arroz integral. No el arroz pulido. Que te venden. Ese no te va a ayudar mucho. Las papas. Tienen mucho magnesio. Y las calabazas. Las calabacitas. Calabaza. Tiene mucho magnesio. Te va a ayudar mucho. O puedes tomarlo. En un suplemento alimenticio. Como les he dicho. ¿Qué plantas medicinales. Te van a hacer. Fortalecer. Su sistema inmune. Tu sistema nervioso. En este caso. Vamos a hablar de la melisa. Te ayuda mucho. El gingo biloba. Te va a ayudar también mucho. El hipérico. La albahaca. La lavanda. Y la pasiflora. La puedes tomar en tintura. O puedes tomar. O puedes. Cuando se consiguen en cápsulas. También te pueden servir. Pero yo en tintura. Creo que es porque se absorben. Los principios activos. Te pueden servir mucho. Y va de nuevo. La luz solar. El señor sol. El tomar el sol. Te va a ayudar a fijar. El cálcio. Te va a ayudar a que la vitamina D. Se estimule dentro de tu cuerpo. Para tener vitamina D. Por lo que tanto. Se recomienda de 10 a 15 minutos. De sol. Al día. Y bueno. La receta secreta. Es el caminar todos los días. Cuando. En la mañana. Si hay un prado. Donde hay pasto. Se recomienda. Bueno. Te quitas los zapatos. Y hay que hacer una caminata. De unos 20 minutos. Caminar en el pasto. Fresco. Esto va a estimular mucho. La planta de tu pie. Esto hace que. Es una. Reflexología. Lo que va a hacer. Toda la planta. Todo el pastito. Te va a dar. La reflexología. Y eso va a estimular. Muchas partes de tu cerebro. Mucha parte de tu cuerpo. Hay zonas que. De repente. Pues no las tocamos. Pero también. Bueno. Me atrevería también. A anexar. También. Pues todos los días. En la noche. Agarra tus pies. Y dáteles un masaje. A tus piecitos. Así. Dale un masaje. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Quierelos. Diles. Te quiero mucho. Piecitos. Pero presiona. Las partes de abajo. Trata de hacer esto. En tu pie. Nunca lo había dicho esto. Pero trata de irle. Haciendo a tu pie esto. Igual en la mano. Aquí en tu mano. También puedes darte. Este masaje. En tu mano. Y vas presionando. Y si sientes. Que te duele una parte. En la mano. O en el pie. Vamos a hablar de reflexología. Si sientes. Que al presionar. Te duele. En esa parte. Quédate un ratito ahí. Ah. Te dolió. Pues ahora. Vas a estar presionando. 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 En esa parte. Donde duele. Y sueltas. Y vuelves a entrar a esa parte. Mientras te siga doliendo. Sigues presionando esa parte. Ya después vas al internet. Y te das cuenta. Que parte del cuerpo era esa. Pero primero. No lo hagas al revés. Porque normalmente la gente ve primero. Que puntos de reflexología hay. Y ya después lo vas a tratar. No. Tu date en todo el pie. Todo el pie. Y toda la mano. Date tu masaje. Y ya después ves que partes. Pero presionas. Hasta que deje de oler. Si. Eso no estaba en el plan. Pero ahorita se me ocurrió. Caminar descalzo. Y la terapia de agua. La terapia de agua. Es aquella que. Te metes a bañar. Primero con agua fría. Después. Te sales. Agua caliente. Te sales. Agua fría. Agua caliente. Vas a estar intercalando. Tres veces esto. Tres veces agua fría. Tres veces agua caliente. Y después sales. Te cubres. Y a lo mejor puedes que haya. Un tipo de sudoración. Si hay sudoración. Ahora si te tienes que volver a meter. Ya nomás un regaderazo. Para quitarte ese sudor. Ya no ocupas. Hacer toda la ceremonia de baño. Entonces. Eso te va a servir mucho. Y hay un baño también. Que es el baño de. Las frotaciones. Que bueno. Ya habíamos hablado de esto. Las frotaciones. Es cuando tú mojas. Con agua fría. Mojas un trapo. Y hay que limpiar. De la parte de abajo. De la mano. Hacia acá. Vas a frotar así. Del codo. Hacia el hombro. Vas a frotarte. De las piernas. De la parte de abajo. Hacia arriba. Siempre es de afuera. Hacia adentro. Vas a hacer las frotaciones. Con aguas. Con un trapo húmedo. Y frío. Esto va a estimular. Que haya. Que circula más la sangre. Pero también. Te va a ayudar. A que. Va a generarse calor. Sí. Y eso va a hacer. Que tu sistema. Nervioso. Va a trabajar mejor. El baño alterno. De brazos. También ya estamos. En hidroterapia. El baño alterno. De brazos. Es. Vamos. Tenemos un sartén. Una palangana. Donde puedes meter. Tu brazo completo. Aquí. Entonces vamos a poner. Agua caliente. Vamos a meter. Nuestra mano. A este. Al agua caliente. Un momento. Y luego. Lo metes en agua fría. Sí. Esto va a ser. Vamos a ir entrelazando. Treinta segundos. Treinta segundos. Sí. Y hay un baño. Que es el baño. De sulfato de magnesio. Que es un baño con azufre. Hay aguas que son. Que tienen mucho azufre. Sí. Cuando ven que hay un géiser. El géiser. Que nace agua. Pero nace el agua caliente. Normalmente cuando el agua nace caliente. Huele. Como a huevo podrido. Es porque tiene mucho azufre. Esas aguas. Si nos damos baños. De esas aguas. Van a tener no solamente azufre. Sino también van a tener magnesio. Entonces nos ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo. Siempre que regresamos de un baño de estos. Pues vamos a estar más relajados. Y como que tenemos más energía. Que eliminamos muchos tóxicos ahí. Entonces para el sistema nervioso. Ya me fui muy amplio. Pero bueno. Si sigues estos consejos. Con uno o dos consejos de estos que hagas. Vas a ver cómo vas a fortalecer tu sistema nervioso. Sí.